La Secretaría de Salud informó que los nueve posibles casos de coronavirus reportados en México resultaron negativos, por lo que al momento no se ha registrado ningún caso positivo de coronavirus en el país. La dependencia señaló que en los dos casos descartados residentes del Estado de México, no solo se obtuvo un resultado negativo para el nuevo coronavirus, sino que además se identificaron los virus causales de su infección respiratoria. Agregó que uno de ellos tiene el virus incitial respiratorio y el otro un adenoviru diagonal coronavirus HKU1, que es una de las múltiples variantes del virus. En el plano internacional, en China se han confirmado 5,997 casos y 132 defunciones, de las cuales 125 han ocurrido en la provincia de Hubei, dos en la provincia de Henan, una de Beijing, una de la provincia de Hainan, una de la provincia de Heilongjiang, una de la provincia de Hebei y una en Shanghái. A través de un comunicado, la Secretaría aseguró que al momento se han reportado 68 casos fuera de China en 15 países.